Eres un arco iris de múltiples color Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro a los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Porteña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedro Montt Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpederas de mi ensueño Valparaíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me alejé de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Yo te llaman los marinos Y yo te llamo en canto Como viña del mar Del cerro a los placeres Yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Porteña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social Tu avenida Pedro Mon Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpederas de mi ensueño Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Hasta el último confín Con todo mi corazón Yo te vuelvo a contemplar Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Como tú no hay otra igual Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Fernández con doble marca Prefieren a Soto Ahí la aguanta Soto Buena jugada de Soto Deja atrás a Gamboa Toca para Zúñiga El centro de Zúñiga Aparece Villaruel El pivoteo Rivero ¡Gol! 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 De Santiago Wander Jaime Rivero Como alguna vez Lo hizo por ser de Peralta Como alguna vez Gribol Como otro Ahora Tobar Apareció Jaime Rivero Y clavó Ese zurdazo justo En los 8 minutos La bajó Villaruel Y la zurda mágica Del liebre Rivero Para que el puerto calle Para que se sienta Un poco más campeón Wander en los 8 Rivero en los 8 Wander 1 ¡Gol! 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 Un golazo Nuevamente Lo que ya se había reiterado Con anterioridad El gran pase De Alonso Zúñiga En esta oportunidad De pivotea Moisés Villaruel Aparece destapado Solo Jaime Riveros Ahí está moviendo La reiteración El gran pivoteo Libre Solo Zurda abajo Nada puede hacer Marcelo Ramírez El grito de gol De Wanderers El grito de gol De Jaime Riveros ¡Qué difícil! Siempre buscando Santiago Wanderers Otra vez Fernández El pase en profundidad Para Garrido Renato Garrido 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 ¡Gol! ¡Gol! Paso de Santiago Wanderers Renato Garrido Nueve minutos Santiago Wanderers Ya comienza A probarse La corona de campeón Del torneo nacional 2001 Banderas Camiseta Toda la alegría Por Reteña Niñoa Y la pasión Desatada Del profe Garces Santiago Wanderers Uno Audax Y todavía no cero Wanderers Campeón En el nacional Vemos la reiteración Del tanto De Garrido Derrotado Carlos San Martín Y es la primera Diana de Santiago Wanderers Ante 50.000 personas En el estadio nacional Otro ángulo Otra visión Para el tanto De Renato Garrido 27 años 67 kilos 1 metro 71 De gol Silvio Fernández El cuchillo Frente al balón El cuchillo Gol 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 68 minutos El cuchillo Silvio Fernández Audax Italiano 2 Santiago Wanderers 2 El cuchillo Silvio Fernández Cuando vemos otro ángulo Otra visión Para el tanto Del empate En el coloso De Ñuño Ante 50.000 personas Aún queda tiempo Para Santiago Wanderers Sangüesa buscando A Riveros Siempre Riveros El talento La magia De Wanderers Otra vez Riveros 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 y el gol Riveros y el gol Riveros y el gol 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 Y que digo Gol 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 Santiago Wanderers Jaime Riveros Audax Italiano 2 Santiago Wanderers 3 31 años de magia 31 años de talento Ayayay Como se sufre Garcés Como se sufre Para probarse la corona Cuando vemos otra visión Otro ángulo Para el tanto de Riveros En esta altura Ya es experto En autopases Ahora con el portero San Martín Jaime Riveros Y el 3 a 1 Para los porteños Riveros y el grito De gol Ahogado Desde 1900 Hay un pelotazo En el área urina Cuidado que está Soto Cuidado que está Soto Cuidado que está Soto Soto y el gol 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 85 minutos Audax Italiano 2 Santiago Wanderers 4 Santiago Wanderers Campeón Del torneo 2001 La cuarta cifra Caño Uñoa Tiene nombre y apellido Joel Soto 19 años Y puro talento Con la cazaquilla Porroteña Cuando vemos otro ángulo Otra visión Para la conquista de Soto Dónde en el año 2008 La cuarta cifra Canteriano De campeón El año 2008 DeberDel DeberDel de La cuarta cifra DeberDel 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 Gracias por ver el video.